Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Igualmente hoy, bueno, cosas del trabajo que hace Conatel, gracias al general Márquez, ministro de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y jefe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, se llegó a un acuerdo con la empresa privada que va a gestionar el servicio público y Direct TV. Y Direct TV ha iniciado desde ayer su reconexión en Venezuela. Bajo el respeto de las leyes y reglamentos nacionales, la empresa operadora sacó un comunicado muy expreso, muy claro. Conatel sacó también un pronunciamiento. Más de dos millones de hogares han tenido este tipo de servicio público, aunque regentado por una empresa privada internacional. Que tuvo una afectación lamentable, muy lamentable. Yo no he querido hacer comentarios sobre estos temas, porque bueno, es muy lamentable que se conspire contra Venezuela. Sectores infantiloides, bobolongos, creen que así le pueden hacer daño al pueblo de Venezuela. Infantiloidos y bobolongos. La verdad es que la verdad es la verdad. Y bueno, espero que se haga la reconexión. Venezuela siga fortaleciendo todos sus sistemas televisivos, todos sus sistemas de cable, todos, sin exclusión de ninguno. Todos los sistemas, los que se prestan por satélite, los que se prestan por cable, los que se prestan por distintas formas. fortalecerlos, fortalecerlos. Y Venezuela tenga una comunicación fortalecida, en expansión, con plenas libertades. Y los venezolanos y las venezolanas en familia tengan sus opciones para cambiar aquí, cambiar allá, ver aquí, ver allá. Esa es la verdad. Quería hacer ese comentario, porque la verdad es la verdad. Y a veces veo en el mundillo de Twitter, hay cantidad de mentiras, de los seguidores de los bobolongos, de la derecha infantiloide, perversa, criminal y golpista. Bueno, haya ellos. Y nosotros sigamos en trabajo. Sigamos en trabajo. LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia.